Este es un torneo organizado por la Liga de Tiro del Magdalena y también por Polígono Santa Marta con la colaboración de la Academia de Seguridad Cooperativa y Variedades YOLI. Este es un torneo organizado por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena y también por la Liga de Tiro del Magdalena con 120 puntos. medio de registro fotográfico. Muy bien. Muy bien, vamos ahora con el segundo puesto con 128 puntos. Oye, repite Ella es Andrea Lucía Fermeide Fermeide Andrea, felicidades Recibe tu medalla por el segundo puesto 128 puntos, dos chicas Yo lo dije al inicio Ténganle miedo a las chicas Hoy en día ¿Por qué es el tío? ¿Las chicas es el tío? Sí No, no, lo que pasa es que la muerte Muy bien Primer puesto se lleva 500 mil pesos Más 150 mil pesos de bonos Aclaramos que son bonos solamente en accesorios Para tiro recreativo y deportivo Listo El trofeo y obviamente la medalla y el trofeo Muy bien Es Miguel Felipe Muy bien Muy bien Fuerzo, fuerte, fuerte, fuerte Y él va a compartir Con 125 puntos Muy bien Muy bien Música Música Gracias por ver el video.